Hey, hola a todos, nueva noticia, acabo de subir un vídeo hace 5 minutos, pero bueno, está la acabo de leer y es muy interesante La cadena de tiendas de videojuegos GameStop va a empezar a pedir pases online si tú quieres vender un juego de segunda mano A ver, me explico un poco Yo por ejemplo tengo un juego, supongamos que esto es un juego, y yo lo quiero entregar a GameStop Y me van a pedir que yo tenga el pase online sin activar para poder vendérselo Eso quiere decir que para que el que lo compre, el que compre un juego de segunda mano, vaya a poder disfrutar del juego completo O sea, no pueda no jugar online, como a mí ya me ha pasado, por ejemplo, con FIFA 11 lo compré de segunda mano Y no sabía de la existencia de los pases online por aquel momento, y no pude jugar online a FIFA 11 Y esto me jodió bastante Y GameStop, pues eso, va a empezar a exigir el pase online si tú quieres vender un juego de segunda mano Lo van a empezar a hacer en el territorio de California, y más tarde se trasladará a España Un juez ha calificado, bueno, os leo un poco otra vez, lo siento Un juez ha calificado estas cuentas de prácticas engañosas, ya que el jugador no puede acceder a lo que compra como un juego completo Además, GameStop tendrá la obligación de reembolsar el precio que los consumidores hayan pagado para acceder al contenido De que el juego usado carecía con respecto al nuevo Y bueno, esto es un paso adelante, a ver si Game, la tienda, lo hace Bueno, primero a ver si se mantienen, porque parece ser que en España al final no está pasando nada Pero bueno, a ver si Game lo incluye también, porque es un verdadero paso adelante Y esto nos ayuda a no tener que gastarnos 50 euros o 60 en un juego Y esto ha sido todo por hoy, chicos, segundo vídeo que subo en apenas 10 minutos Espero que esto se merece un like, un like, un like si se merece Y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima, chao